Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que he tanto sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó, no lo hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual, pasaban los años A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y querida amada, esta es la última carta que te escribo Mi última letra, si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Me pediste que te mandara a mi ubicación Y yo estaba en un bar en medio del malecón Y ninguno al lado andaba buscando amores Solamente vivir la vida con sus colores Hablamos, hablamos, bailamos y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos, pasamos las horas, tú y yo como las horas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no se ve Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Solo venía de vacaciones Pásale bien como se supone Listo pa' romper corazones Pero yo nunca me imaginaba Que iba a salir mal hasta jugar Y iba a dedicarte en canciones Hablamos, bailamos y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, tú y yo como las horas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no se ve Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y no olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no se ve Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y no olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Entre hacernos hechos hechos ben Snoop Que el interés, sin maquillaje Y si eres cordero, flaca Todo eso no me importa a mi Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecta solo sé que yo te quiero así Ladies Yeah, I already know Rise Too strong Y si eres gorda o flaca todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, estás blanquita o morenita no me importa el color Mírame a mí Mírame bien Aunque tenga cara de bonito me acompleo yo también Si eres cola fraca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Sentimiento Come on Y el corazón no tiene cara y te prometo que nuestro nunca va a terminar Y el amor, y el amor, y el amor, ni con deseo sabes que nada te irá a cambiar Sincerely Royce Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Anoche soñé yo contigo Del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó No lo hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Yo te amé Yo te amé Te amé Te amé No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Robbins Duramos una noche amando Y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre Que yo más amo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Y te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Y te adoré No te quiero ver Y sufrí Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y querida amada Esta es la última carta Que te escribo Mi últimas letras Si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible Que no sepas Perdona Me pediste que te mandara a mi ubicación Y yo estaba en un bar en medio del malecón Y ninguno de los dos anda jugando amores Solamente vivir la vida con sus colores Hablamos Bailamos Y así fue que empezamos Con una presidenta Y en un beso terminamos Pasamos las horas Frío como las horas Nos fuimos y vinimos Una vez y otra vez Y me enredé En RD Y ahí a tu lado Abrazado Desperte Y me enredé En RD Después de tanto trago ¿Qué pasó? No sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé En RD Solo venía de vacaciones Pásale bien como se supone Lito pa' romper corazones Pero yo nunca me imaginaba Que iba a salir mal esta duda Que iba a dedicarte en canciones Hablamos Bailamos Y así fue que empezamos Con una presidenta Y en un beso terminamos Pasamos las horas Tú y yo como las horas Nos fuimos y vinimos Una vez y otra vez Y me enredé En RD Y ahí a tu lado Abrazado Desperte Y me enredé En RD Después de tanto trago ¿Qué pasó? No sé Solo sé que tu boca Se enredó en la mía Y me olvidé Que enamorarme no quería Y me enredé En RD Y me enredé Y ahí a tu lado Abrazado Desperte Y me enredé En RD Después de tanto trago ¿Qué pasó? No sé Solo sé que tu boca Se enredó en la mía Y me olvidé Que enamorarme no quería Y me enredé En RD Y ya me contaron Que te complejas De tu imagen Y mira el espejo Que linda Sin maquillaje Y si eres Con la flaca Todo eso No me importa A mí Y tampoco Soy perfecto Solo sé Que yo te quiero Así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada De tira Cambia Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos Este lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer Que tú eres fea Te dedico A esta canción Si eres Con la flaca Todo eso No me importa A mí Y tampoco Soy perfecto Solo sé Que yo te quiero Así Oh 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 Ladies Yeah I already know Royce Too strong Y si eres Con la flaca Todo eso No me importa A mí Tampoco Soy perfecto Solo sé Que yo te quiero Así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada De tira Cambia Nadie es perfecto En el amor Ay Si eres blanquita Morenita No me importa No me importa El color Mírame 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 Aunque tenga cara De bonito Me acompleo Yo también Si eres Con la flaca Todo eso No me importa A mí Tampoco Soy perfecto Solo sé Que yo te quiero Así Sentimiento Sentimiento Como Y el corazón Y el corazón No tiene cara No, no, no Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada De tira Cambia Sincerely Royce Amarte como te amo Es complicado Pensar como te pienso Es un pecado Mirar como te miro Está prohibido Tocarte como quiero Es un delito Ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna Hasta tus pies Yo solo quiero Darte un beso Y regalarte Mis mañanas Cantar para calmar Tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor El alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío Te lo daría Hasta mi religión La cambiaría Porque hay tantas cosas Que yo haría Pero tú no me das Ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna Hasta tus pies Yo solo quiero Darte un beso Y regalarte Mis mañanas Cantar para calmar Tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero Darte un beso Llenarte con mi amor El alma Solo quiero Darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero Darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero Darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero Yo solo quiero Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada You want them I got them in the club There too Although we're in the world Who share the stride You I miss them's lit a black sun By my side I lost you in fall In a day Will you hold me tight And keep me safe And you leave Unless you want to all Que sea Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.